Tras conseguir millones de visitas con sus vídeos publicados en YouTube, este gato de dos años siente que se ha quedado sin ideas para sus próximas monerías. Link, conocido en la red como LocoCat, ha protagonizado hits como LocoCat Playing and Accordion o LocoCat Talking. Pero ahora es víctima de la presión del público que le exige nuevas propuestas. Poco a poco sus vídeos empiezan a repetirse y el último de ellos ha obtenido muy malas críticas de los fans. El felino sufre ahora una crisis creativa y comprueba que todo lo que se le ocurre ya lo ha hecho otro gato antes en internet. Le aterroriza la posibilidad de haber pasado de moda y se resiste a ser un juguete roto. El entorno del animal certifica que este ha empezado a descuidar su aspecto, no actualiza su blog desde hace semanas y tampoco contesta las llamadas de su agente. La última esperanza del gato es ganar la promoción de Mixta y convertirse en el nuevo personaje de la peñita guapa. Si al final Joaquín Reyes le ficha como uno de los protagonistas, el felino podría regresar a internet con más likes que nunca, aunque para ello tenga que dejar de ser de carne y hueso.